Muy buenas a todos chavales, bienvenidos un día más a mi canal y en el día de hoy chicos os vengo a traer el análisis y los pronósticos de la jornada número 19 de la Serie A de la Liga Italiana. Chicos, antes de empezar con el vídeo, ya sabéis, como siempre, que en la descripción y comentarios fijados de este vídeo, tiene mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas gratuitas día tras día. Tampoco olvidéis que vamos a abrir pronto plazas ya para el mes de febrero del canal Premium, así que pues tenéis que estar atentos al canal gratuito, que es donde vamos a lanzar las plazas con unas promociones bastante interesantes, que yo creo que os van a interesar bastante. Tampoco olvidéis que todo el mundo que está viendo este vídeo tenéis que darle al botón de suscribirse, porque es gratis, para yo animarme, ver mucho apoyo en el vídeo y traer la próxima jornada número 20 de la Serie A y de las demás ligas importantes del mundo. También quiero ver muchos likes, mucho apoyo en el vídeo, chicos. Como siempre, ya sabemos que hay muchos partidos por delante, hay muchos partidos que se juegan entre semana y los fines de semana, o sea que eso va a conllevar en el que puede haber bastantes rotaciones y lesiones, pero eso ya estaremos al tanto en los grupos de Telegram, ¿vale, chicos? Así que me dejo ya de enrollar, se apasiona una jornada bastante interesante y comenzamos directamente con una Roma contra el Spezia, un partido en el que yo es bastante favorito, como estáis viendo, la Roma. Yo me voy a decantar la victoria de la Roma, pero se paga muy poquito, se paga solamente 1.30, combinable con algún que otro encuentro, pero es muy bajita esta cuota. Luego también me espero goles, me espero una Roma contra el Spezia, que es un equipo recién ascendido y que tampoco digamos que yo creo que vaya a causarle muchos problemas. Yo creo que tres goles en este encuentro puede haber, un 2-1, un 3-0, yo sinceramente lo firmo, y que Roma gane al descanso, ¿vale, chicos? Que gane al descanso, este mercado está aquí en primera, segunda mitad, está aquí, le dais aquí y ahí tenéis ese mercado. De que gana al descanso a 1.80, yo creo que la Roma va a salir a por todas. Son tres puntos a priori bastante fáciles para ellos, tampoco digamos que se le puede complicar mucho el partido, no hay lesiones, ya sabemos que son partidos sin espectadores, como estáis viendo van cuartos, sí que es verdad que viene de una rachita un poco mala, empatando 2 al Inter y perdiendo a 3 contra la Lazio, así que son tres puntos que deben de aprovechar sí o sí para llevárselos, enfrenta a una Spezia que va décimo tercero. Así que estos tres mercados son los que más me gusta para este encuentro. Vamos con un partidazo, vamos con un Milan contra el Atalanta, un auténtico partidazo en el que es favorito el Atalanta, ligeramente, también hay que decirlo, ligeramente es favorito el Atalanta, pero yo creo que voy a ir. Con el ambos equipos se anotarán, eso sí, yo creo que mínimo un gol por cada equipo habrá, en caso de que haya mínimo un gol por cada equipo, pues yo creo que tres goles también puede haber en este partido fácilmente, un 2-1, un 1-2, yo sinceramente lo afirmaría, afirmaría más el 2-1, voy a contra pronóstico, voy con el empate, no cuenta a favor del Milan, en cuestión de que empate nos devolverían lo apostado, sí que es verdad que es un partido que apesta empate, pero ya sabéis que a mí no me gusta apostarle directamente a mercados de empate, así que ahí estáis viendo que el empate no cuenta a favor del Milan, a 2-10 me parece algo interesante, o que gane una de las mitades del partido a 1-83, también me parece un mercado bastante interesante, como estáis viendo voy en contra pronóstico, el Atalanta que también tiene partido, por eso va a tener ahí bastante apretado, tres días después va a tener directamente este partido contra el Milan, el Milan irá con descanso por encima de la Atalanta, además de que el Milan están en un estado de forma espectacular, han fichado varios jugadores interesantes, Mandzukic creo que está 100% confirmado, les falta un defensa, pero bueno, como estáis viendo el Milan que va primero con 40 puntos, viene de ganar 2-0 al Torino, de perder 1-3 contra la Juve fuera de casa, yo me esperaba esa derrota por parte del Milan, que tampoco pueden seguir esa racha espectacular, y por eso mismo que el Atalanta viene de empatar a 0 en casa contra el Genoa, de ganar al Benevento 1-4, de ganar 3-0 a Parma, equipos bastante flojos por su parte, 5-1 al Sassuolo, pero ese empate a 0 contra el Genoa, no sé el por qué, pero es lo que a mí me va a hacer decantarme por el equipo de Milan, así que estos 4 mercados son los que más me gustan para este encuentro, vamos con un Udinense contra el Inter de Milán, un partido en el que yo me decanto directamente por la victoria del Inter de Milán, que pues están también ahí al acecho de llevarse esta Serie A, están jugando bien, bien de ganarle, si no me equivoco, en casa a la Juventus, así que irán con la moral por todo lo alto, los jugadores están muy bien, tienen jugadores muy interesantes, un equipo bastante bueno, que poco a poco están por ahí habiendo brotes verdes, veremos a ver cómo finaliza, pero a priori este partido no deberían de escaparse para el Inter, la victoria directa 1-57 y que gane al descanso, y al final a 2-50 también me parece un mercado bastante interesante, en caso de que vayan 1-0 al descanso y que al final también quede 1-0, esta apuesta sería acertada, vale chicos, esta apuesta sería acertada, muchos me preguntáis que no entendéis algún que otro mercado por privado, y yo siempre os intento ayudar en lo que pueda, cuando no entendéis alguna que otra apuesta. La clasificación de este Inter, que estáis viendo que van empatados a 4, bueno, a 40, perdona, a 40 puntos con el Milan más segundos, con bastante ventaja sobre el tercero y sobre el cuarto, el Inter que viene de ese 2-0 contra la Juve, ese 2-2 empatando a la Roma, deben de aprovechar, porque pues eso, el Milan tiene partido bastante complicado contra la Atalanta, así que en este partido del Inter no deben de desaprovechar llevarse los 3-2 contra un Udinense, que van decimoquintos y que vienen de una racha muy, muy, muy mala, así que estos dos mercados son los que más me gustan para este encuentro, vamos con una Fiorentina contra Crotone, un partido en el que me decanto directamente por la victoria de la Fiorentina, en caso de que no confiéis en la Fiorentina podéis entrarle con ganar a una de las mitades del partido, me parece que está la cuota bastante interesante, a 1-40, me parece que puede darse la Fiore, que sí que es verdad que viene de perder, si no me equivoco, contra el Nápoles por una goleada de 6-0, si no me equivoco, pero aún así son 3 puntos contra un recién ascendido que la Fiore no debe de desaprovechar, está en décimo cuarto, se enfrenta al último alcoholista de grupo, lo he dicho, que viene de perder 6-0 contra el Nápoles, aún así contra el Crotone que va último, sí que es verdad que viene de un 4-1 contra el Benevento, pero aún así tampoco me dicen mucho este Crotone, y son 3 puntos que la Fiore debe de aprovechar, como estáis viendo están bastante por debajo de lo normal, así que son 3 puntos que la Fiore debe de llevarse, sí o sí, vamos con una Juventus contra el Bologna, la Juventus que viene de perder ese partido contra el Inter, la Juventus que con Pirlo aún no están despegando del todo, en mi opinión, la victoria sí que es verdad que yo la veo contra el Bologna, son 3 puntos que no deben de escapar, o sea, es que como se les escape estos 3 puntos también a la Juventus, pues ya habría que replantearse cosas con Pirlo, así que la victoria directa de la Juve, muy poquito se paga, combineble con algún que otro encuentro, que gane al descanso y al final, yo sinceramente en este partido me espero una Juventus sobresaliente, me espero que digan, estamos aquí, venimos de pinchar, pero estamos aquí, así que me espero una Juventus que gane al descanso y al final del partido, 2-0-5, me espero también goles, un 3-0, un 2-1, ahí apurado por parte de la Juventus, y que Cristiano Ronaldo anote en cualquier momento, también me lo espero, pero yo creo que después del último partido, Cristiano debe de espabilar ya, debe de anotar goles, debe de ir ya a por todas y ir puntuando, porque es que están bastante por debajo de lo normal, esta Juventus, pese al equipo que tiene, todavía no están de lo esperado, es que van quintos, es que están en posiciones de Europa League con 33 puntos, perdiendo ese partido, se enfrenta a un Bolonia que viene de ganar también, 1-0 contra el Verona, pero aún así yo creo que la Juventus debe de aprovechar este partido, dar un golpe sobre la mesa y ganarlo sobradamente, para que no haya complicaciones para Pirlo, vamos con un Verona contra el Nápoles, el Verona es un equipo que es muy difícil de pelar, eso hay que decirlo, pero aún así, viendo el Nápoles cómo está, esta temporada que están muy bien, sinceramente están muy bien, tampoco es que estén, digamos que, con una racha de partidos espectacular, espectacular, pero aún así yo creo que en este partido contra el Verona, yo creo que su victoria, yo creo que está más que cantada, viene de golear a la Fiore por 6 goles, así que yo creo que, contra el Verona, que ya os digo que defensivamente es un equipo muy duro de pelar, van terceros, vienen de 6-0, vienen de ese 1-2 fuera de casa, así que es verdad que se le complica un poco los partidos, pero aún así yo creo que podrá el Nápoles, como estáis viendo que también viene de pinchar algún que otro partido, tampoco es que digamos que el Nápoles está sobresaliente, pero en este partido yo creo que, además de que el Verona viene de perder, yo creo que los 3 puntitos lo puede ganar el Nápoles, yo creo que lo ganarán por la mínima sufriendo, pero yo creo que los 3 puntitos sí que se los van a llevar, y por último vamos a finalizar con este partidazo también, vamos a finalizar con una lacha contra el Sassuolo, un partido en el que yo me decanto también, como estáis viendo directamente al, bueno, me decanto por el ambos y que os anotarán, yo creo que puede darse, el Sassuolo es un equipo que tiene un jugador muy interesante, es un equipo que se atreve bastante, la Lacha es un equipo que también suele recibir bastantes goles, entonces yo creo que en ambos equipos anotarán esta, yo creo que a 1.61 bastante interesante, y la victoria directa de la Lacha a 1.66, yo creo que también me parece algo más que interesante, sí que es verdad que es un partido complicado, es un partido en el que van a sufrir, porque ya os digo que el Sassuolo es un equipo bastante bueno, como estáis viendo los dos equipos van uno por debajo del otro, sí que es verdad que la racha de la Lacha es bastante mejor que la del Sassuolo, que viene de ese 3-0 contra la Roma, de 0-2 contra el Parma, y 2-1 contra la Fiore, y el Sassuolo que viene a empatar a 1 contra el Parma, contra un equipo muy por debajo de ellos, de perder contra la Juventus, y por eso mismo me hace decantarme por la Lacha, así que chicos, como siempre espero que os haya gustado, ya sabéis en la descripción y comentarios fijados, de este vídeo tengo mi canal de Telegram gratuito, donde subimos apuestas gratuitas, día tras día obviamente cuando hay fútbol, tampoco olvidéis que vamos a abrir pronto plazas ya para el mes de febrero, del canal Premium de Telegram, en el que vamos a reventar el mes de febrero, vamos a hacer un mes de febrero espectacular, se avecina la Champions League, Europa League, ya sabéis que ahí lo reventamos totalmente, así que chicos, como siempre todo el mundo suscrito al canal, para yo animarme y traer la próxima jornada número 20 de la Serie A, de las demás ligas importantes del mundo, muchos likes, mucho apoyo en el vídeo chicos, como siempre apostar con cabeza, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.